Noticias internacionales y una cámara de vigilancia captó el momento en que un hombre ingresó a una iglesia y asaltó a dos mujeres. Esto ocurrió en Colombia. Un momento de tensión y angustia vivieron dos mujeres cuando un sujeto ingresó a una iglesia en el barrio Timisa, al sur de Bogotá, para robarle sus pertenencias. El robo quedó registrado en una cámara de seguridad de la parroquia, que muestra cómo el ladrón entra al lugar y con un cuchillo en mano amenazó a las dos peligreses y terminó llevándose sus pertenencias en menos de un minuto. El delincuente le habría robado a la mujer cerca de 300 mil pesos colombianos, mientras que la adulta mayor se salvó de ser robada, porque al parecer no llevaba dinero ni celular. Las imágenes de este hecho han generado todo tipo de reacciones e indignación en redes sociales por parte de los peligreses que acuden al lugar, quienes además señalan que tras lo ocurrido otros delincuentes replicarán la medida en el lugar o sitios similares. El rostro del criminal quedó plenamente identificado a través del video de seguridad y las autoridades difundieron la grabación para que la comunidad ayude a dar con el paradero de ladrón. El delincuente le habría robado a la mujer cerca de 300 mil pesos colombianos.